Lord Hackers Entertainment ¿De dónde viene Sandra Berrocal? Sandra Berrocal viene de un barrio que se llama San Carlos Yo nunca he abundado este tema así porque en ese momento yo sentía que el mundo se me había acabado Mi niñez, mis 15 años, que yo lo soñaba de una forma tan bella A mí no me tomaban en cuenta para nada Ni a Paola Echavarria ni a mí no invitaban para nada Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo cometí este error? Y fue difícil para mí, fue bastante difícil Y yo no necesité psicólogos, mis psicólogos fueron ellos Porque ellos no me dieron la espalda, nunca Oye, ¿qué te estoy diciendo Sandra? Va a haber un antes y un después en tu vida, en de extremo a extremo Me dijo, ¿tú sabes lo que duele cuando tú en tu entorno, también tu misma gente Que tú crees que son tu gente, te traicionan, te envidian, te odian, te quieren ver mal? Entonces yo digo que Dios lo que hace es limpiar tu entorno para que tú veas ¿Quién sí merece el tablo tuyo y quién no? Yo no tengo amigos O sea, yo tengo amistades Bienvenidas y bienvenidos Bienvenidos a una edición muy especial de Más Allá de las Redes Mi invitada es una de las mujeres más populares y reconocidas de la industria del entretenimiento Y de los medios de comunicación en la República Dominicana en sentido general Ella ha tenido la dicha, y escuchen esto, el reto de crecer profesionalmente frente a las cámaras Y hoy vamos a conocerla un poquito más allá de lo que ustedes ven en sus redes sociales Y en los programas en los que ella trabaja Bienvenida a Más Allá de las Redes, Sandra Berrocal ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? Gracias, Vladimir, por esta invitación Me siento bien, me siento como en casa Qué bueno, gracias a ti por aceptar Y tú sabes que esta entrevista va a dar mucho de qué hablar Comenzando conmigo, que acabo de dejar una S votada Y a la gente le encanta, le encanta buscarle respecto a los demás ¡Ay, Dios mío! Como que uno es perfecto, ¿eh? Nada de es perfecto Así es Sandra, dime una cosa Mucha gente se pregunta ¿De dónde viene Sandra Berrocal? ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde creciste? ¿Eres de la capital? ¿Es del interior? Cuéntame de ti Bueno, mi familia es de Jarabacoa De parte de mi madre Mi padre, español Familia española Por eso el Berrocal ¡Wow! Sí, Sandra Berrocal viene de un barrio que se llama San Carlos San Carlos San Carleña hasta la muerte Ahí fue que nací Ahí fue que me crié Duré un tiempo viviendo en San Carlos Por otro tiempo también en Jarabacoa Duré como dos años viviendo en Jarabacoa Mi familia es una familia humilde Soy la más pequeña de mi padre Hija única de mi madre Tú sabes que la gente puede entender quizás que por el Berrocal Español, ahora que lo mencionas Tu familia, posiblemente la gente pensará que tenía dinero Pero... No, para nada No, 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 para nada Son personas humildes Con un corazón hermoso Mi padre lo amo, lo adoro El amor de mi vida Mi amor eterno, como yo le digo Y soy la más pequeñita de él Yo tengo tres hermanos La más grande se llama Sandra Isabel El otro Santiago Berrocal Y el otro Luis Berrocal Ya ¿Cómo fue crecer en San Carlos? Porque San Carlos es un barrio así como Lumina Dios es de los Minas Sí Es un barrio que tiene su picantico ¿Cómo fue crecer allá? Bueno, déjame decirte que San Carlos para ser un barrio Como se escucha Ah, qué caliente Tiene sus áreas calientes En la calle donde yo nací La Padre García Ocho B Ocho B Cerca de la 30 de marzo Una calle tranquila Tuve una niñez hermosa Tuve muchísimos amigos, amigas Nunca tuve ningún tipo de problema Siempre iba también de San Carlos para Villaconsuelo Villamaría Yo siempre andaba todo eso Porque yo era muy, muy introvertida A mí me encantaba Moverme demasiado Y mi papá antes Se usaban como los paris De marquesina Y eso Ay, 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 ay Mi papá me sacaba de esos paris A mí me decían Pocahontas Porque yo tenía el pelo mío Natural, larguísimo Y negro Y me decían Pocahontas Mi papá me llevó a sacar dos veces Por lo cabello Porque no le gustaba Que yo estuviera en esos sitios O sea, que tú era fan del reggaetón En su buena Sí Sí Entonces A mí no me gusta que me reten Yo desde pequeña Yo como que Como que no haga Como que tú decime a mí Conforme a ti Tú no hagas eso Pero si tú hablas con amor Yo entiendo Entonces mi papá era un poquito fuerte En ese sentido Tú sabes que tiene que haber una balanza Entre papá y mamá Mi madre todo el tiempo Ha sido como la más tranquila La más sumisa Pero mi papá siempre fuerte Pero con un corazón hermoso Yo me la iba escondida Ay mamá Escondida Yo me la iba Y él y mi papá Le decían Chaguín Porque le dicen Chaguín Ahí está la hija tuya Me tienta de Marquesina Sí, ahí está Sandrita Porque me dicen Sandrita La gente que me conoce De muchísimo tiempo Me dice Sandrita Y la gente que me tiene cariño Y ahí iba mi papá Y me sacaba por lo moño Pero se lo agradezco Guau, qué experiencia Tú sabes que En los paris de Marquesina O sea, todo el que nació Del 82, 83 O sea, del 80 hacia acá Sí, yo nací en el 87 Vivió todo eso Porque fue una época interesante Porque a pesar de que la música Era de alguna forma prohibida Para nosotros Porque los padres Estaban encima de uno Sí, sí, mi papá no podía Yo creo que había menos maldad, Sandra Eso iba contigo, mira Eso fue una niñez hermosa Porque no había como tanta delincuencia Así Se escuchaban esas músicas así Pero no había como tanta violencia De verdad que mi niñez Fue una niñez bonita Porque yo te digo Mira, que yo vi un hombre Poniéndose de freco Con una niña Que una violación Que un hombre violó a una niña Eso no existía en ese tiempo No existía O sea, sí existía Pero no existía como con frecuencia Sí, no escuchábamos No, yo no se escuchaba Y los vecinos siempre cuidando a uno Incluso a mí Mi padre no me dejaba Ahí a casa ajena Yo podía estar Pero afuera en la calle No adentro en la casa ajena Yo no podía visitar a nadie De que del barrio Dentro de una casa Yo no podía estar Yo podía estar afuera Que mi papá me viera Desde la acera Que él me viera Pero nunca dentro de una casa Sí, había más control Sí, había muchísimo control Mi papá era una persona ahí Mi papá me daba horarios A mí Tú puedes salir de cuatro a seis Tú puedes montar bicicleta De quina en quina Así era que él me ponía Y déjame decirte, Vladimir Que salí embarazada A temprana edad ¿Qué edad tenés? A los quince años Wow Y qué pasó en ese momento Porque me imagino Que tu papá Sobreprotector De alguna manera Era loco con su hija Y su hija de quince años Embarazada Eso fue Me imagino un choque Sí, yo nunca he abundado Este tema así Porque es un regalo de Dios Mi primogénita En ese momento Yo sentía que el mundo Se me abría El mundo se me había acabado Mi niñez Mis quince años Que yo lo soñaba De una forma tan bella Y tuve que celebrar Mis quince años Con un baby shower Fue algo muy fuerte Algo en lo cual Yo no estaba preparada Y no te digo que fue Por descuido de mi papá Y de mi mamá No, para nada En ese momento No es como ahora Que yo digo que Si yo hubiese tenido La experiencia La oportunidad En el colegio Como se habla ahora Como los padres Ahora hablan con sus hijos En ese momento No existía eso Porque mi mamá No se iba a sentar conmigo A decirme Mira, ¿por qué? Porque una persona Que viene de Jarabacoa No sé si me voy a entender Sí, como una formación diferente No es la misma formación De ahora La falta de orientación Y yo digo que El tiempo de Dios Es perfecto En ese momento Lo que más me dolió Que Nadie lo sabe eso Fue que tuve que dejar Mis estudios Por eso Tuve que dejar Mis estudios Yo terminé Pero tuve que dejar Ya lo que es Y a la universidad Todo eso Porque mi mamá Se me enfermó ¿En ese proceso? Sí, en ese proceso De mi embarazo Yo casi dando a luz Déjame decirte algo Que nadie sabe Cuando yo salí embarazada Mi mamá me llevó A mí al ginecólogo Porque yo tenía problema De que me llegara La menstruación Y yo era como tan Así, como tan niña Que yo dije Bueno, lo que le van a hacer A mi mamá Es que ya yo tuve relaciones Porque yo nunca me imaginé Que yo la primera vez Que tuve relaciones Yo iba a salir embarazada De una vez Y así fue que pasó Y la doctora le dijo A mi madre ¿Tú vas a abuela? El doctor le dijo O sea, ya se enteró Ahí cuando te llevó Cuando me llevó Porque yo dije Lo que le van a decir Que ya yo no soy señorita Por eso yo fui Con toda la confianza Pero yo nunca me imaginé Que yo iba a estar embarazada Cuando el doctor Le dijo eso a mi madre Que el doctor Me lo dijo a mí Yo dije No, usted no puede llamar A ella Ella me va a matar Mi mamá se va a morir Ella me va a matar Mi mamá se va a morir O sea, su única hija O sea, yo sentí en ese momento Que el mundo se me abrió Que la tierra Yo quisiera que me O sea Y mi papá A mí se me metió mi papá Yo dije No, ya todo Todo se fue ya Pues te cuento Que mi mamá entró Yo digo que eso fue Dios Que tenía a mi mamá En ese momento Mi mamá me dijo Ok Tú, tú fuiste responsable Para tú hacer eso Entonces tú vas a ser responsable Para tú tener Esa criatura Y yo le dije Mami, pero tú vas a terminar Con mi vida Me dijo No, ahora tu vida empieza Pero de otra manera Me agarró de las manos Caminó conmigo Yo le dije Mami, yo no quiero llegar a casa Tengo miedo por mi papá Y dije Pues me va a matar Mi papá me va a reprochar Mi papá me va a decir Tantas cosas Que yo me hice en mi mundo Y me dijo No, tranquila Confía en mí Ella primero habló con él Yo no quise darle la cara a él Él me tocó Me agarró Esta pierna Me recuerdo La pierna derecha Me dijo No me invitaste a la boda ¿Cuándo fue? Me entró así Y me dijo Tú sabes que no era Lo que deseábamos Para ti Ya está Me recuerdo Que me lo dijo Como ahora mismo El mundo no se te acaba Como tú le dijiste A tu mamá Tú tienes a tu mamá Y me tienes a mí Pero ahora tú vas a ser Responsable de lo que tú hiciste Wow, pero tremendos padres Sandra Mi mamá siempre tenía que trabajar Mi papá también A mí me dio vergüenza Salir a la calle Yo no quería salir Yo entré en un estado de depresión Por sentir Todo lo que iba a pasar Cuando se regale en el barrio Que yo embarazada Con 15 años La presión La gente señalándote Hablando de ti Que no van a querer Que se junten conmigo Que ella no iba a poder Asistir a mi colegio Y yo me preguntaba Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo cometía Este error? Yo me reprochaba Yo misma Mi papá y mi mamá Son unos ángeles No me dejaron sola nunca Incluso yo me recuerdo Que el papá de mi hija Quería que nos casáramos Que yo me fuera a vivir con él Y mi papá no lo permitió Mi papá dijo Ustedes dos son dos muchachos Ustedes dos son dos muchachos No te quito tu responsabilidad Pero no es el momento Mi papá le dijo Nosotros le vamos a dar apoyo Mi hija va a estar aquí con nosotros Tú vas a seguir siendo responsable Y me dijo Tú vas a seguir estudiando de noche Y yo le dije Yo no quiero estudiar de noche Yo no quiero salir de aquí Me dijo El mundo no se ha acabado A ti nadie te tiene que juzgar Porque tú no eres la primera Ni la última Y tú vas a ser responsable Con lo que tú hiciste Mi papá y mi mamá Era que me llevaban a mi cita De médico Mi papá era que me preparaba Mi desayuno Me daba mis vitaminas Todo, 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 todo Me acompañaba a la escuela Como que yo era su niña de siempre Y yo le decía Que si no le sentía vergüenza Por mí Y no, nunca Mi papá nunca me dejó sola Porque mi mamá Siempre tenía que trabajar Yo preparaba mi desayuno Mi cena Siempre estaba conmigo Mi 15 años Yo siempre lo soñaba Con hacer lo hermoso Y ellos me lo hicieron Pero me lo hicieron Un baby shower Me pusieron un vestido Yo recuerdo Así mismo Como yo lo soñaba Yo tenía la barriga ya grande Y fue difícil para mí Fue bastante difícil Y yo no necesité Yo no necesité Yo no necesité psicólogos Mis psicólogos fueron ellos Porque ellos no me dieron la espalda Nunca Incluso Ahí es que cuando voy a dar a luz Mi mamá tuvo un accidente Desfracturó la columna Mi mamá quedó inválida Casi por un año Mi mamá no pudo estar conmigo En el parto Y ese mismo día Que yo iba a dar a luz Mi mamá Utilizaba como un corcel Por los Tornillos que le pusieron En la columna Mi mamá tiene como 6 tornillos Y mi mamá se paró ese día Y me dijo Yo sé que tú puedes dar a luz Y tú lo vas a hacer Por ti Por tu hija Tú lo vas a hacer Y yo solamente Escuchar la voz De mi mamá Me hizo como Porque yo me sentí débil O sea Con 15 años Dar a luz O sea Era algo que yo no decía Dios mío ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y solamente escuchar La voz de mi mamá Pude hacerlo Luego que di a luz Mi papá trabajando Ve a mi mamá en una cama Una niña Yo dije ¿Y ahora? ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que ser responsable Tengo que trabajar ¿Cómo afronta, Sandra? Y disculpa que te interrumpa ¿Cómo afronta una niña de 15 años? Un proceso tan difícil O sea No solamente estás embarazada Sino que ahora también Tu madre se ve forzada A estar en cama Por un tema de salud Y tú enfrentando quizás No quizás Enfrentando algo Para lo que no estabas preparada Para nada La vida Yo sentí que la vida Me dio duro ahí Porque mi mamá Siempre me ayudaba En lo económico Mi papá también Yo dije Pero ahora mi papá solo No Mi mamá necesitaba Muchísima ayuda La familia no ayudó muchísimo Pero yo soy su hija Entonces yo tengo que ser responsable Yo dije Yo tengo que trabajar Yo tengo que sacar A mi mamá de aquí Yo tengo que Yo tengo que Yo tengo que trabajar Y hacer lo que yo tengo que hacer Miedo de ella era que yo dejara los estudios Yo le dije Mami Yo sé que sí Yo voy a seguir estudiando Pero ahora yo no puedo estudiar Ahora yo tengo que echar para adelante Ahora yo tengo que Pensar en ti Pensar en mi hija Darle un buen futuro a mi hija Sacarla de aquí Yo quiero sacarla de aquí Yo quiero sacarla de aquí A ustedes Yo quiero que ustedes Nosotros hagamos una familia Pero fuera de aquí Yo quiero otra cosa Para mi hija Yo quiero otra formación Yo quiero otras cosas Bueno, la de mí me puse a trabajar Como promotora Yo recuerdo que a ser menor de edad Yo no podía cobrar Mi mamá era que cobraba por mí O sea, promotora de esto De productos De productos, sí Pero en los supermercados Luego que fui mayor de edad Pude trabajar con bebida alcohólica Y todo eso Siendo menor de edad no podía Solamente me enviaban a los colegios Me enviaban a los supermercados Yo duraba seis horas Siete horas parada en un supermercado De pie O sea, promocionando cualquier producto De cualquier cosa En los colegios también yo iba Y siempre que cobraba Para mí era Como yo decía La misma mamá Mami, cobreo Y mi mamá era que me decía Mira, con esto tú vas a comprar la leche Tú vas a ayudar al papá de la niña con esto Con esto se va a pagar el agua O sea, yo me sentía tan bien Porque no era mi papá Solamente que estaba trabajando Podré cubrir también Sobre todo la enfermedad de dolor de mi mamá También poder ayudarla con eso Ya luego fue pasando los años Y seguí trabajando así También fui estudiando Hasta que terminé mi bachillerato De noche Ya concluiste Muy bien Sí, lo terminé Gracias a Dios Ese fue el regalo que le di a mi mamá también Le dije de la universidad Le dije, mami, no puedo ahora Por más que yo quiera No voy a poder hacer la universidad No puedo, no puedo Porque tengo estas prioridades Y si la hago Me voy a detener Y tú no tienes más Usted no tiene más hijos Usted no tiene a mí nada más Usted no cuenta con más nadie Entonces yo no puedo hacerme la loca Ella lo entendió Trabajé duro Me puse a trabajar duro Yo trabajaba O sea, yo salía de mi casa Habla de, mira, a las 7 de la noche Te llegaba a las 12 de la noche Trabajando Con los pies así Yo recuerdo que ella se preocupaba mucho por mí Porque yo cogía mucho vehículo Carro público Yo andaba en mi guaguita Con mi mochilita Y era muy difícil Ella, yo tenía una señora Que me cuidaba a la niña En ese momento Porque mi papá también trabajaba Para que la cuidara a ella Y al paso así O sea, mi mamá me ayudó mucho En lo que es lo económico Para yo poder Mudarme Para yo poder sacarla de ahí Para yo poder hacer otra vida Mi mamá fue como ese empeño Ese empuje Siempre ahí En los medios Yo ni muerta Yo quería entrar a los medios Mi mamá Cuando yo era chiquita Nadie sabía Entonces siempre me llevaba Topi, topi Siempre me ponía Ella siempre Me veía a mí en la televisión Ella soñaba con eso Sí Mi mamá me ponía mucho curso De modelaje y todo eso Y a mí me gustaba Y eso Pero no era que me mataba Y cuando yo trabajaba De promotora Ya cuando tenía Era mayor de edad Trabajaba en diferentes compañías Me elegían como modelo Para ir a los programas de televisión Siempre me elegían a mí Yo decía Pero ¿por qué me eligen a mí Si yo le tengo fobia a esa cámara? Si no me gusta la televisión Pero siempre los productores del programa Me pedían a mí Tendrían ellos sus razones Pero a mí no me gustaba Pero se lo pagaban mejor Las actividades también me iban muy bien Porque siempre me pedían a mí En combinación con otras compañeras Yo cogía hasta tres trabajos en el día Tres promociones Sí, tres promociones O sea, la televisión Que en ese momento Yo tenía que durar una hora Mínimo la televisión De ahí me iba a un supermercado Y de ahí me iba a otra actividad Para Romana Para San Pedro Y siempre Siempre era una de las más llamadas En luz de las promociones Y a través de eso Fui Cumpliendo mis sueños Que fue lo primero Fue sacar a mi mamá De ahí De esa casa Me mudé Recuerdo con mi mamá Mi papá no quiso Mi papá nunca ha querido salir de esa casa Incluso Más adelante te voy a decir algo Que no lo he dicho A nadie Mi papá nunca ha querido Deje esa casa Esa casa él la compró Se la compró a mi mamá Y él no quiso Él se quedó ahí Yo respeté eso ¿Y él sigue viviendo ahí? Sigue viviendo ahí todavía Yo respeté eso Porque ya mi papá y mi mamá Son como hermanos ya Yo respeté eso Me mudé con mi muchachita Me mudé con mami Luego conocí Ya el papá de mi niña De la mediana Ahí es que entro a lo que es Poner negocio Yo tenía una tienda En Villa Consuelo ¿Lo que pasaste de trabajar como promotora A poner un negocio? No, yo trabajaba en las dos cosas ¿Estabas en las dos? Sí, en las dos cosas Yo vendía también En los bancos Yo iba y llevaba Yo andaba en una pasolita Lo primero que yo hice Fue comprar una pasola Pero Josiadoras funzas Yo andaba en una pasola Yo andaba en una pasola Y yo me recuerdo Que yo iba a Villa Consuelo A buscar mi mercancía El 31 de diciembre El 24 de diciembre Tú me veías a mí Por toda esa cosa En Villa Consuelo Con mi ropita Con mi gorra Mira Ay Dios mío No, me imagino Que mucha gente te vio En ese momento Y quienes vivieron contigo Eso lo estarán recordando Porque a veces La gente ve el resultado Pero no ve el proceso Y es bueno que lo cuentes Y yo recuerdo Que un 24 de diciembre La mercancía se me había terminado Porque yo siempre he tenido Como esa luz De que la gente Y esa bendición De que la gente me quiere De que la gente Yo recuerdo Que yo puse esa tienda De mujer Y todo lo que yo compraba Y llevaba Y me lo ponía La gente Lo compraba Y se vendía Y ese 24 de diciembre Yo tuve que buscar Más mercancías Y yo tuve un accidente En La Pazola Ese día Pero Dios me bendijo Tanto que no me pasó nada La Pazola se te barató entera Y mi mamá me dice Tú beso Dios Que ella no quiere Que tú andes en Pazola Y digo Ustedes tienes razón Jamás volví a montarme En una Pazola Dije voy a trabajar ahora Para comprarme un carrito Y así mismo fue Antes de entrar a los medios Sí, antes de entrar a los medios Trabajé duro En mi promoción En mi tienda En mi promoción En mi tienda Me recuerdo Que el primer carrito Que yo compré Era de dos puertas Una Coupé Tú sabes lo que Una Coupé Sí, roja Ese fue mi primer carro Ese fue mi primer carro Yo recuerdo Que me costó Como 300 y pico Fue que me costó Yo recuerdo Que yo di 150 Y financié los otros Y mi mamá Cuando yo le llevé ese carro Mi mamá no se lo creía Y me dijo Viste Y digo Yo no vio a usted Le dije Gracias a usted Que yo le dije Que usted me dijo a mí Que eso fue una señal De Dios Y desde ahí Fui creciendo Creciendo Ya cuando me entré A los medios Seguí avanzando Seguí No pude seguir Con lo de la tienda Porque ya me había dejado El papá de la niña Ya tenía como muchas cosas En mi cabeza Que no iba a poder Llevar el control Dije Voy a parar eso Un tiempo Pero yo tenía Un buen público Que siempre ha estado ahí Que siempre me seguía Siempre quería Verme crecer Siempre me apoyaba En todo Y son gente Que me conocen De hace muchísimo tiempo Incluso me estaban diciendo ¿Por qué tú no te pones A una tienda Muchacha? Tú tienes esa luz Tú tienes esa chispa Tú tienes esa cosa Ese don de convencimiento Con la gente Porque tú eres Tú eres muy convencedora Tú lo que tú te pones Tú lo vendes Y yo siempre que yo Como que ahora mismo No estoy como en eso Y así fui creciendo Un día mi mamá me dijo Dije Ponte una cafetería Y digo yo Mire mami Lo que le voy a decir a usted A mí me Suelta eso con cafetería Que yo no la quiero ver No, no, no Pero no soy Y digo yo No, 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 no Busque otra cosa Que no sea cafetería Ya cuando me llega La oportunidad De tu mañana Sí Quiero que hablemos De televisión En breve Porque yo sé Que esa fue Tu primera oportunidad Era un programa matutino ¿Verdad? Lo recuerdo Ay Dios mío Pero quiero saber Primero cómo llegaste ahí Pero antes de entrar Por la televisión Porque ya eso es Como otra historia Y a partir de ahí Es donde la figura De Sandra Berrocar Comienza a hacerse popular Y reconocida Solo en República Dominicana Sino en Latinoamérica Y el resto del mundo ¿Qué significan Tus padres para ti Sandra? Yo escucho la historia Escucho el apoyo Que te brindó tu mamá El apoyo Que te brindó tu papá Son seres muy especiales En un momento difícil Donde quizás Otros padres Su reacción Habría sido totalmente distinta El recibir ese apoyo Ese soporte De parte de ellos Significó mucho para ti Entonces ellos Como tus padres La forma que te han tratado ¿Qué significan para ti? Bueno Y tú eres madre Bueno Te digo algo Vladimir Uno dice Ah no Porque no son eternos No quisiera que fueran eternos Yo Psicológicamente En mi mente Yo nunca me imagino O sea Me voy a imaginar Mi vida sin ellos Mis padres Son mi amor eterno Mis padres han sido Mi soporte En todo Lo que es mi vida En ese momento Tan difícil de mi vida Tú sabes que hay padres Que no te dan apoyo Hay padres que te dicen Vete de aquí Fue todo lo contrario Te botan de la casa Mis padres y mis madres O sea Mi padre y mi madre Han sido unos ángeles Que Dios envió en mi vida Y Dios Tuve un propósito con eso Y me lo ha demostrado Con el tiempo Son lo más especial Que yo tengo en mi vida El amor más puro El amor más verdadero Lo que siempre están conmigo Sin importarle Quien yo sea Para las redes sociales Siempre están conmigo En los buenos momentos En los malos momentos Y no hay un día Que yo los llame A ellos Y les diga Necesito hablar Ellos son los primeros Que saben Cuando algo está bien Y cuando algo está mal Son mis consejeros Son los que me dicen Algo está bien Incluso cuando me pasa Algo a mí Que yo hago Que ellos no tienen Conocimiento de eso Son los primeros En llamarme Y decirme No está bien No tuvo bien Lo que tú hiciste ¿Qué te pasa? Porque son O sea Son mis seguidores O sea Yo soy todo para ellos Yo soy todo para mí Y nosotros los tres Somos así O sea Los tres Es una cosa Que yo ando Mi papá tiene 84 años De edad Y la gente dice Tu papá no aparenta eso Porque mi papá Es una persona Que vive como en su mundo Yo le digo Papi tú siempre Vives como en tu Disney World Y me dice Que la vida Sí Me dice Mija Es que la vida es así Porque yo no puedo Y me encontré el tiempo Yo tengo que estar tranquilo Porque Ajá Igual te distresame No tuviera yo aquí vivo Mira Yo estoy más joven que tu mamá Y tu mamá tiene 60 Y que siguió cuánto Y digo yo Dios mío Pero Son la luz de mis ojos Son mi amor eterno Yo no me veo en mi vida Hay que estar preparado Porque no son para siempre Pero yo le pido a Dios Que me ayude Porque es que yo no Yo no me Es que yo no me imagino Ojalá y fueran eternos Los tuyos Los míos Los de todo el mundo Los de todos Porque sobre todo Padres responsables Amorosos Y que están ahí para sus hijos Eso Eso no tiene precio Y qué bueno Que me has contado todo esto Para que la gente conozca A Sandra antes de los medios De comunicación Sandra Señores Antes de los medios Es un ser humano Que siente que ha tenido Una vida Una historia Y como mucha gente No conoce esto O no conocía esto Que ella acaba de contar A veces la gente Se hace en su cabeza Un mundo Y una opinión De las personas Que ven en los medios Y son como tan Inhumanos Yo digo Que a mí me llama mucho La atención Y por eso te digo Esa es una de las razones Por las que este proyecto Existe Precisamente por eso Para que te conozcan Más allá de lo que ven En una red social O en un medio de comunicación Sí, la dime Porque muchas personas Que están ahí Detrás de un televisor Detrás de unas redes sociales Creen que uno Es un robot Creen que uno no siente Creen como que uno No es de carne y hueso O sea Yo no puedo juzgarte a ti Por un comentario negativo Por un O sea Cada quien es libre De pensar lo que quiera ¿Me entiendes? Pero yo no puedo juzgarte a ti Yo no puedo juzgarte Tu vida Porque aquí yo no te conozco Exacto Yo no te conozco Yo sé tu nombre Pero yo no sé tu historia Yo no sé lo que viene Detrás de Vladimir Así es Yo no puedo juzgarte Sí O sea Por tú conocer mi nombre No significa que tú Conoces mi historia Jamás Y yo digo que el único Que el único que he tenido Derecho de juzgar mi vida Fue el que dio la vida por mí Y es Dios Es el único Que tiene derecho a juzgarme Así es No nos toca Y no debemos seguir Haciendo señores Ojalá Y la gente lo entiende Entonces Tu mañana ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo llegas ahí? Mira muchachos Si yo te cuento Mira Eso fue casi obligado Porque yo estaba negada 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 Y yo dije Mira mami Ahí me llamó Yo recuerdo Bebeto Me llamó Un programa Y yo no Porque yo iba Al programa de él Que era el Poder de las 12 Yo iba como un modelo Promotora Y él siempre tenía los ojos Encima de mí Y yo decía Que no me gusta No me gusta No me gusta Pues te cuento mi amor Que llega tu mañana Y se comunican conmigo Y digo Oye Que lo que yo voy a hacer En un programa Que yo no sé hablar Yo no sé Que lo que yo voy a decir Que lo que yo voy a estar haciendo De modelo Yo no quiero A mí no me gusta Y mi mamá me dijo Mira usted sabe una cosa Señora Usted se va a bañar Se va a cambiar Yo me recuerdo Que mi mamá Me buscó la ropa De ese día Y va a aprovechar Esta oportunidad Porque tú no sabes Lo que Dios tiene para ti No te limites Porque nadie nace sabiendo Usted va a ir para allá Y yo mami Yo no tengo ni el pasaje Y me dijo Ese es el problema Sacó una alcancía Wow Sí Y me recuerdo Que me dio 20 pesos Y me dijo Tú vas a coger Un carrito de ahí Te vas a dejar ahí Y de ahí tú coges otro Y te dejas ahí Yo Dios mío Padre amado Yo mami con estos tacos Yo voy a estar caminando En el barrio entero Y voy a estar cogiendo Ese Me dijo No tú te vas a poner Una chancletica Y va a entrar los tacos En la mochilita Y te vas a ir caminando Y así mismo lo hice Cuando yo estoy llegando A telemicro Me quité la chancletica La puse en la mochilita Y entre Ya tú sabes Asustada Yo dije Dios mío Todas estas luces Todas estas cosas Y Vamos al aire Vladimir Cuando a mí me pasaron Ese micrófono Yo no sabía Qué decir A mí no me salieron Las palabras No te prepararon Para eso No Sal O sea Sal Una cara bonita Un chicha bonita Sal Yo me sentí tan mal Pero tan mal Que yo me sentí Que yo no quería volver Y mi mamá Me dio un apoyo Tan grande Que hoy en día Se lo agradezco Te amo Con todo mi corazón Que me dijo Vuelvo y te digo Nadie nace sabiendo Por ahora bien Eso depende de ti De lo que tú quieres hacer Con esta oportunidad Que te están brindando Aún tú No estando preparada Ahora vamos a ver Cómo tú vas a tomar Las cosas Si hoy quieres poner De charlatana Si tú la mente Te vas a conformar Con salir en una pantalla Para que te vean Suscriendo O qué tú vas a hacer Con tu vida Le dijo Yo te voy a observar Y yo te voy a dejar Me dijo Te puso un reto La doña Sí Mami ha sido fuerte Conmigo Pero yo se lo agradezco Se lo agradezco Porque Si ya no hubiese sido así Yo no estuviera aquí Hoy en día ¿Cómo manejaste Las críticas Sandra? Porque a partir De ese momento Tu vida comenzó A ser pública Y tú sabes Que una de las cosas Que caracteriza A los medios De comunicación En este país Bueno Y en el mundo Cuando hablamos de espectáculo Es que siempre Andan buscando A quién apuntar A quién criticar A quién señalar A quién comerse Literalmente Son los medios Cuando te ven salir Ven este programa Nuevo en ese momento Ven una cara nueva Creo que Habían otras jóvenes Que estaban también Casi comenzando Estaba Caroline En tu mañana Solamente Alex Michael Caroline y yo Nosotros cuatro Perfecto Entonces Estabas ahí En un programa Con Ya Figuras establecidas Otras un tanto nuevas Pero tú eras La más novata En todo el sentido De la palabra Era algo que yo Dios mío Yo decía En qué yo me metí O sea A mí me daban La oportunidad Y yo te digo Que yo agarraba Un micrófono Y yo me ponía Y yo me ponía mal Yo me ponía nerviosa Es tanto así Que no me lo podía Andar El micrófono No me lo podía Andar Por mí Hablaba Caroline Hablaba Alex Porque yo no podía Yo solamente Estaba sonriendo Con eso Yo me sentía feliz A través del tiempo Yo dije Pero venga acá ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Todo el tiempo Seguir haciendo lo mismo Porque es que nadie Nace sabiendo Yo lo que tengo Que ponerme a estudiar Ponerme a prepararme Y si ya yo tengo La oportunidad ¿Qué me limita? El que me limita a mí No puede limitarme Y cuando empecé A recibir muchas críticas De esas críticas Busqué el lado positivo Porque si esas críticas No hubieran sucedido En ese momento Yo todavía hubiese sido La cara bonita de antes Te acomodabas ahí Sí Y me hubiese quedado ahí Y eso me hizo más fuerte Yo leí todos esos comentarios Que tenían la razón Algunos eran muy crueles ¿Me entiendes? Y gracias a esos comentarios Y esas críticas Yo pude sacar El lado positivo de eso Qué bueno ¿Qué vino después de tu mañana? Bueno, ahí viene A donde quitan tu mañana Va el Poder de la No, el Poder de la 12 Que Ay Dios mío Se me olvidó el nombre Porque le cambiaron el nombre El programa que vino Al mediodía, ¿verdad? Que era con Bebeto Era el mismo elenco Era el mismo elenco Era con Michael Sí Que era con Michael Paola, Brenda Él lo que hizo fue Quitar tu mañana Y llevarnos todo a ese Ay, se me olvidó el nombre El Poder de la 12 No, porque el Poder de la 12 Era antes de tu mañana Se me olvidó el nombre Absolutamente Pero era el mismo concepto De programa que tenía Era el mismo concepto Claro que sí El mismo Y de ahí Es que empieza todo el mundo A ver mi imagen A hablar de mí Pero yo no le daba Tanta mente a eso Porque las redes sociales En ese tiempo No eran tan fuertes Como hoy en día O sea, como que Se rumuraba Pero no a lo que yo decía Wow, están hablando de mí En tal medio Wow, a mí no me tomaban en cuenta Para nada Invitaban a todo en el programa Y yo recuerdo que Ni a Paola Echavarria Ni a mí no invitaban para nada O sea, te sentías marginada De alguna forma Y decía, pero Paola Nosotros no nos tomamos en cuenta Para nada ¿Y por qué? Dice ella Pero dime Nosotros no estamos preparadas Nosotros que somos modelos Digo, yo tuve A mí algún día Van a tener que llamarme a mí De algún programa Pásame una entrevista Alguien me va a tener que mandar Una invitación Porque yo me voy a poner para eso Y yo me voy a preparar para eso Y ella me decía Tú lo que estás loca Y yo, está bien Sí, ok Yo recuerdo que Cuando comenzaron a viajar Yo no tenía visa A nosotras no negaron la visa La primera vez que fuimos Que fuimos las dos Y yo me sentí tan triste Y mi mamá me dijo A mí no te sientas triste Que tú vas para Nueva York En el tiempo que Dios quiera No cuando tú quieras Amén, así es Porque Dios hace su cosa En el tiempo que quiera Dios entiende Que tú no vas a hacer Absolutamente nada En Nueva York ahora Al contrario Yo creo que te podía Buscar un problema Porque tu mente No está en lo que tiene que estar Me decía mi mamá No, tu mamá es como tu coach Pero el número uno Dura Sí, mi mamá Y yo, ok, mami Yo le decía Mami, sí, 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 sí Es como usted dice Usted siempre tiene razón, mami Y ella me decía Tú verás Y tú vas ahí Muchísimas veces Y muchísimas veces Te la van a negar Hasta que Dios entienda Que tú sí mereces ser visada Y a lo que tú vas a hacer Y yo, ok Pues fui otra vez Otra vez Y me la negaron Dos veces Cuando yo le dije a ella Me dijo Que yo te dije a ti No me sorprende No me sorprende Me dijo Me dijo ¿Sabes lo que ella me dijo? Yo te aconsejo Que tú no vayas por ahora A Bucavisa Bucavisa en un año Dos años Que ahí puede ser Que te la den Pues te cuento Que yo no fui a buscar visas Yo le cogí vaina Eso Yo dije Yo no voy por ahí Como que le cogí Y tú ves cuando Como que te frustra Yo le cogí como Yo no voy por ahí Pues Yo dejé los medios Yo me retiré ¿Y en qué momento? De donde bebeto Ah bueno, sí Claro Que ahí fue que venía La nueva temporada De que vienen chicas nuevas Ahí fue que A las dos nos cancelaron Yo me recuerdo Y a mí me dio lo mismo Yo no le tenía amor A eso en ese momento Yo dije Ok, perfecto Ahí pasó algo Que ahí que nace De extremo a extremo Cuando nace De extremo a extremo Que llaman a mi madre Yo le dije Mami, dígale Que yo no existo Que yo me desaparecí Yo no voy a volver A la televisión Yo no quiero saber De los medios Yo no quiero saber De nada Yo no vuelvo Para la televisión Sí, ella está aquí Claro ¿A qué hora Y dónde Ella tiene que ir? Yo me recuerdo Que fue con Alex y Harry Solamente díganme Que yo misma La voy a llevar Cuando mi mamá Cerró ese teléfono Que yo le dije Entonces usted hace Como que usted mande a mí Y me dijo Tú te vas a alistar Y tú vas a ir Mañana a tal hora Y vas a ir a telemicro Porque las cosas Ahora van a ser diferentes Y digo Yo mínimo Usted es bruja Porque mi mamá Siempre y yo Hemos tenido esa cosa Y me dijo Óyeme ¿Qué te estoy diciendo Sandra? Va a haber un antes Y un después En tu vida En de extremo a extremo Me dijo Y lo que tú no lograste En el tiempo Que tú tuviste en los medios Tú lo vas a lograr ahora Pero si tú lo dispones De verdad Porque tú no tuviste El coraje Ni la valentía De hacer lo que tú Tenías que hacer Aún no permitiéndotelo Ni dándote la oportunidad Pero ahora tú tienes Que hacerlo Sabia tu madre Sí, ahora tú tienes Tienes que hacerlo Ahora tú sí tienes Que demostrar Ella me dijo Tú tienes que demostrarte A ti misma Que tú puedes Porque no es a mí Ni a la gente Es a ti Lo que tú quieres Porque yo sé Que en el fondo Aunque tú me digas Que no Yo sé que tú quieres Porque por eso Que yo insisto Porque yo te conozco Tú eres mi hija Me decía ella Así mismo Y yo sé Lo que tú quieres Tú sabes Que tú quieres Ser una presentadora Que tú quieres Que te admiren Tú quieres Que la gente te quiere Tú quieres Que la gente vea Si lo puedo hacer Lo puedo lograr Entonces si te están dando La oportunidad otra vez Hazlo Es ahora que tú tienes Que hacerlo Y esas palabras Ella era Ella es mi mentor O sea ella siempre Ha sido mi guía Mi todo Y yo tienes razón Ahí hay que entrar De extremo extremo A donde Sandra Berrocal Sí renace Ahí en de extremo extremo O sea entraste Con una mentalidad distinta De extremo extremo Sí totalmente O sea el entorno También sentí que sí Que me querían ayudar Que querían ver mi progreso Que sí se me iba a dar La oportunidad De que sí se puede Cuando dije Voy a tomar un micrófono No voy a ser la más perfecta Pero si estoy mal Quiero que me corrijan Si estoy mal Comienzo a pedir ayuda No me quedé estancada Como lo hice al inicio Fuiste humilde Y te atreviste Todo el tiempo Mira yo no sé decir Esta palabra Dime cómo se pronuncia Cómo se dice Mira yo quiero aprender Qué libro tú me recomiendas O sea fui orientándome 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 Hay personas Vladimir Que están ahí Que dicen Dicen Ah no Porque esa muchacha Pero no ven el antes Y el después mío Porque son personas Que yo digo Que son ignorantes Yo sí lo veo Y se nota además La gente que te está viendo En esta entrevista Está notando Una persona muy distinta A la que estaba en tu mañana Por ejemplo Sí Y Vladimir Déjame decirte a ti Que es la hora Que mi mamá Llora Cuando me ve en la televisión Y ella me dice Todavía falta Porque yo apuesto a ti Y todavía falta Este es el comienzo De lo que a ti te espera Porque Dios bendice A la persona buena De corazón Y el mal Solamente Predomina en el momento Tú te puedo engañar A ti Tú me puedes engañar A mí Pero a Dios Nadie lo engaña La gente dice Esta muchacha ¿Qué es eso? Es su bendición Dios bendice a sus hijos Y yo soy bendecida Por Dios La gente me ama Me quiere a mí Son más los que me aman Y me quieren Vladimir Que los que no Que los que no No aceptan Por yo digo Por envidia Por no sé Yo ni sé ni qué pensar A esa persona Yo le deseo suerte Porque llega un momento En la vida Que la van a necesitar Así es Y por eso que yo Digo que yo soy Bendecida por Dios Sandra ¿Cómo tú manejas Las críticas? ¿Te afectan? ¿Te molestan? ¿Te llegan al corazón? Bueno A lo primero Mucho Muchísimo Me afectaba muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Porque las personas Que atacan A la figura pública No piensan Que esa figura pública Es un ser humano No piensan Que detrás De esa figura pública Hay una familia Hay padres Hay hijos Como en mi caso Que tengo Tres hijos Pero ya tengo Dos señoritas Tengo una madre Que sufre Que tú no te imaginas Cuánto Que quiere hacerse La fuerte Delante de mí Para no verme caer ¿Eh? Y yo sabiendo Que se está haciendo La fuerte Eso es lo que más Me duele Porque yo digo Ok, sí Yo estoy preparada Ya para eso Ya yo tengo Una armadura Para eso Yo estoy inmune A la crítica Pero no puedo Ponerme inmune Al dolor de ellas Es difícil Cuando tú ves Que un hijo tuyo Te dice Mami Pero mira Salió tal comentario De tal persona Que habló de ti ¿Por qué habla de ti Si tú eres así Mami? ¿Cómo tú crees Que yo tengo Que enfrentar eso? ¿Eh? Difícil Mi madre Que yo sé Que mi madre Ha sido la más Sufrida de todo esto Me demuestra A mí ser la más fuerte Cuando no Para no verme Caer a mí Que nadie El que está ahí El que critica Piensa en eso Yo me pregunto ¿Tendrán familia? ¿Tendrán hijos? Ok, me quieren hacer daño a mí Pero la persona Que está detrás de mí Que no son figura pública Pueden tener un minuto Porque ok Estamos expuestos a eso Porque somos figura pública Pero conchale ¿Pero por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué así? Es un tema Que yo no quiero tocarlo Y dije que no lo voy a tocar jamás En mi vida Cuando pasó lo que pasó Con mi bebé Solamente porque Es un hijo Que es de mi esposo Y mío Porque le hicieron daño a nosotros Le hicieron daño a un bebé Faltaron el respeto A muchas personas También ¿Por qué? Por hacernos daño a nosotros Pero eso no se justifica ¿Eh? Para nada O sea No le temen a Dios Yo digo que a esa persona No le temen a Dios Tal vez temprano Van a decidir su castigo Porque hicieron mucho daño Dios se encargará Eso es así Mucho daño Tú sabes que a veces Las personas que trabajan en este medio Y que se dedican a hablar sobre las figuras públicas Que comentan sobre farándula El cliché es Usted es figura pública Tiene que estar preparado para las críticas Claro Pero lo que decías O sea ¿Quién prepara a tu hijo? A tu hija A tu bebé ¿Quién lo prepara para la crítica? A tu mamá ¿Quién lo prepara para la crítica? Ellos no son figura pública Pero aunque lo fueran Nadie Nadie Debe ser irrespetado Nadie Está supuesto a que otro Porque entienda que sí Se dio a la tarea de acabar con él o con ella Cuando le da su gana En definitiva Para mí hay una falta de respeto muy grande A las figuras Sencillamente porque son figuras Y hay que decir lo que yo tenga que decir Para buscar un lugar Y eso se está viviendo ahora Vladimir Sí, mucho más ahora que antes Porque antes había más respeto Yo siento Sí, antes yo era fan de una persona Y si a mí no me gustaba algo Yo no podía hacer un comentario de ti Si a mí no me gustaba algo Yo me quedaba callada Yo decía Ay no, a mí no me gusta la opinión de esa persona No me gusta lo que está diciendo Porque tú no puedes ir siempre A favor de algo que no te guste Claro Pero ¿Por qué tú tienes que ser tan cruel? Yo cuando leo Vladimir Personas deseándole la muerte a otra Yo digo Pero Dios mío Y es verdad que el mundo se está acabando hoy Increíble O sea, hay personas que no le temen a Dios Hay personas Vladimir Que lo que está pasando en el mundo Nadie estaba preparado Para lo que está pasando en el mundo Ni eso ha cambiado la gente Vladimir Yo veo que la gente se ha puesto Como más incrédula Sí, sí Hay mucho odio Sandra Mucho odio Más maldad Más envidia O sea, tu entorno también ¿Tú sabes lo que duele Cuando tú en tu entorno También tu misma gente Que tú crees que son tu gente Te traicionan Te envidian Te odian Te quieren ver mal ¿Eh? Y muchas veces tú te preguntas Un tipo que a mí no me va bien en la vida Es por eso Es por eso Porque es que Dios está allá arriba Claro Es que Dios A mí me dicen Ahora con lo que pasó Ahora con mis regresos al extremo Pero ¿Quién es ella? Que sé yo qué Hija de Dios Y por algo estás ahí Hija de Dios Claro que sí O sea, soy hija de Es más nada Y Dios lo sabe A mí A muchísima gente se alegró Y muchísimas O sea, fueron más las personas Que los que no Que hoy en día también Yo estoy Y regresé Yo me imagino Que cuando saliste Mucha gente Que se alegró Así como tú dices No pensó jamás Que ibas a volver Y cuando regresas Entonces No, ni yo misma Pero recibiste llamada De gente que tú pensabas Que no te iban a escribir O hubo gente Que se alegró Públicamente De lo que te pasó Y te lo manifestaron Si te digo Que sentí eso Y que públicamente Yo me desconecté Totalmente Yo tenía mis redes Pero no buscaba Información ni nada Yo solamente subía Mi cosa y me desconectaba Porque tenía que estar Vigente Porque ahí fue que conocí El otro negocio Que gracias a Dios A ese negocio Ya mi vida cambió Y la vida de muchas personas También Hubieron personas Que Yo digo que Fueron las personas Que tenían que escribirme Que están encima de mí Y no lo hicieron Al contrario Dijeron Hasta aquí llegó Sandra Exacto Leño de la bolsa Sí Ya hasta aquí llegó ella Y ya Y ella se va a desaparecer Y yo tranquila Me dolió mucho Lo sufrí Traí en depresión Fueron unos días Difíciles para mí Pero siempre orando Siempre agarrada de Dios Diciéndole a Dios Que es lo que tú Me tienes preparado Porque yo sé que de esto Yo lo presentía De esto va a venir algo Yo sé que sí Porque es que yo soy tu hija Y tú me conoces Y tú conoces mis sentimientos Y yo sé que tú No me vas a abandonar Ni me vas a dejar sola Porque de mí Dependen muchas personas Y Dios me tenía Lo que me tenía preparado Era conocer este negocio Era regresar a la televisión Cosa que yo ni me lo imaginaba Y demostrarme Que la gente que me quiere No son la gente Que están alrededor mío Qué bueno Y limpiar mi entorno Sí, qué bueno Eso es muy importante Recuerda que las personas De las que te rodeas Determinan casi un ciento por ciento Las decisiones que tomas Ok Si tú estás con cinco personas fracasadas Tú eres el sexto Si estás con cinco personas Que no tienen sueños Tú eres la sexta Si estás con cinco personas Que sueñan Que quieren hacer cosas grandes Tú eres la sexta Entonces en definitiva Hay que rodearse de gente Y que esté alineado En la misma energía que uno Así mismo Y eso cuesta Porque muchas veces Son personas que uno quiere A veces familiares Sí Pero hay que hacerlo Mucho O sea, mucho, mucho Personas que tú dices ¿En serio? Una llamada Un mensaje No recibí de ti ¿En serio? En pocas palabras Tú te estás alegrando De lo que me está pasando a mí Y luego esa persona Pones esa careta Y escribirte Como todo está bien Yo sabía que tú Tú no sabías nada Claro Nada tú sabías Entonces yo digo Que Dios es lo que hace Limpiar tu entorno Para que tú veas ¿Quién sí merece El tablo tuyo Y quién no? Yo todo el mundo hablo Pero cada cosa en su lugar Yo no tengo amigos O sea, yo tengo amistades Yo tengo una hermana y amiga Que vive fuera de este país Tengo mi Que siempre los respeto A Les Macías Tengo compañeros Pero yo Mi entorno es muy pequeño Tú no vas a ver una Sandra De años atrás De que en coro aquí En coro allí No, para nada Eso no existe Yo prefiero un ejemplo Tú me dices a mí Mira Sandra Yo me voy para Dubái Que nos vamos un fin de semana Y nos vamos a gozar Para allá Olvídate que hay pandemia Yo te digo Ah, pero mira Yo prefiero quedarme con mi familia Yo me voy con mi familia Mejor de fin de semana Que eres más familiar Sí Y trabajo muchísimo Me encanta trabajar La de mí A mí me fascina trabajar Yo amo O sea, trabajar Porque es que Yo empecé a trabajar En un momento difícil De mi vida Sin yo estar preparada Tuve que buscar El pan de cada día Tuve que echar para adelante Y que yo nunca he dejado De trabajar en mi vida Desde que yo tuve a mi hija Hasta el sol de hoy Sandra, tú sabes Que vamos a hablar De sueños De metas Vamos a tomarnos Un poquito de este café Esto es delgada Ay mi amor Mi café favorito Café delgada Vamos a brindar Mi café favorito El que me tiene Como una mami Para el que lo duda El que te tiene en la línea Un súper café Señores Delgada Si usted no sabe Te pregunte ¿Qué es café delgada? Sí, por favor Yo se lo puedo decir Sandra también se lo puede decir Delgada un café exquisito ¿Verdad que sí? Sí, me encanta Yo lo tomo todos los días Doy tres veces Yo lo tomo dos veces Yo soy loco Yo lo tomo en la mañana Y en la tarde Excelente Sí, me encanta Sueños y metas De Sandra Verrocarr ¿Con qué sueñas? Vamos a ver Cosas bonitas Cosas buenas Bueno, estoy cumpliendo Uno de mis sueños Y es Haciéndole la casa A mi padre Uh, ahí mismo Sí, sí Ah, tuve Sí El donde había lo correcto No se movió Hasta que me hagan mi casa Aquí es Es uno de mis sueños Que estoy cumpliendo De verdad Que me siento tan feliz Conmigo O sea Porque yo digo Si tú puedes hacer la cosa Hazlo en vida Que disfruten en vida O sea Haz lo que tu corazón te diga Pero cuando tú no sientas Hacer las cosas No las hagas Solamente para demostrarlo No, tú lo haces Cuando tu corazón Lo sienta hacerlo Otro de mis sueños Es si Dios quiere Poner un negocio propio Propio, propio, propio Con Dios por delante En combinación con mi hija Y es más o menos Lo que yo hacía antes Muy bien Eh, seguir preparándome Quiero, eh Trabajar en la radio ¿No has hecho radio nunca? Nunca Mmm Viene un proyectico por ahí Que será algo mío Con Dios por delante Qué bueno, qué bueno Sí Seguir preparándome profesionalmente Seguir dando lo mejor de mí Y entrar a mi universidad Ahora sí amas los medios Ya sí Tienes amor Por lo que haces en televisión Ya sí Qué bueno Así que es tanto así Que yo entré con otra mentalidad ahora Y todo el mundo Todo el que me conoce Sabe que Yo no soy para nada La Sandra de antes En ningún sentido de la palabra No se nota el avance De verdad que sí Por eso decía Cuando te presenté Que has crecido profesionalmente Frente a las cámaras Y la gente ha visto el progreso Amén Y qué bueno que se nota Y qué bueno que ha sido así Amén Qué bueno Sandra Dime una cosa Para ir cerrando esta entrevista ¿Podremos ver a Sandra Berrocar Más frecuentemente en el cine Haciendo otras cosas? Sí Llamado de Dios Así es Para ser mejor persona Para reencontrarnos con nosotros mismos Para brindar más amor Para dejar el odio La envidia atrás Y yo sé que esa va a ser la cura De todo esto Y acercarnos más a él Sí ¿Y qué piensas de los medios A nivel internacional? ¿No te ves intentándolo? Estados Unidos Miami Telemundo Bueno Bueno Te digo Todo puede ser posible Sí Sí Claro que sí Incluso Viene alguito por ahí Yo más adelante Hay que arriesgarse Sí La vida hay que arriesgarse Claro Claro que si viene alguito por ahí Que con Dios por delante Más adelante Van a saber de qué se trata Ya Excelente Suerte Digamos Bueno Suerte Yo no creo mucho en la suerte Te voy a desear Que buena fortuna Aunque parezca lo mismo Amén Bendiciones Bendiciones Exacto Espero verte triunfando Amén Espero verte triunfando Y tú sabes que Lo que decías de la pandemia Yo creo que ha sido La oportunidad para que mucha gente Haga un stop Reflexiones Cambie su manera de proceder Y de actuar Y comience a ver la vida De forma distinta Y a ser de forma distinta Ojalá Ojalá Que mucha gente lo haga Ojalá que sí Porque todo volverá Eventualmente a la normalidad Pero si nosotros Seguimos siendo los mismos El mundo va a continuar De mal en peor Va a continuar peor Porque esto señores Esto es Dios La gente no quiere entenderlo Vladimir Yo no compartía Con mi familia A mí no me daba el tiempo Para estar con mi familia Vladimir Y esto tuvo que venir Esta pandemia Para uno reencontrarse Con uno mismo Para uno O sea Darse de cuenta Que sí Usted tiene una familia Que tiene que buscar de Dios No solamente en los momentos difíciles Porque es otra cosa La gente solamente busca de los momentos difíciles Sí Es una maravilla que tenemos Y luego Pero Dios 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 Siempre tiene que estar presente En nuestras vidas Porque sin Dios Es nada Es nada Sí Hemos aprendido a valorar otras cosas La familia Los momentos Claro que sí Las cosas pequeñas El no salir de tu casa Durante tanto tiempo Y decir que yo tengo aquí Mi hijo Mi hija Mi papá Mi mamá Hablarte por teléfono Escucharte Escucharnos Algo tan básico Como escucharte O sea Yo decía al principio de la pandemia Que muchas parejas Tenían tiempo viviendo juntos Pero no conversaban No se miraban No hablaban Viviendo pero no convivían al final Porque no tenían una convivencia Porque yo vivo contigo Pero yo me despierto a las 7 de la mañana Yo vuelvo a verte en la noche Yo no sé lo que tú haces O sea Yo no sé lo que tú estás haciendo Y son muchas cosas Igual que los hijos también Sí Esto es lo positivo que nos queda Esto fue una enseñanza Yo digo que esta pandemia Ha sido una enseñanza para el mundo Sí Así es Es algo doloroso Porque ha sido doloroso Pero hay que sacarle el lado positivo Y yo le pido mucho, mucho, mucho A Dios todas las noches Cuando yo me acuesto Que Dios toque el corazón De muchas personas Que hoy en día Ni por lo que estamos pasando Han cambiado su vida Al contrario Están peores Sí Ahí le dejamos esa reflexión señora De verdad que sí De corazón Vamos a pensar Y vamos a actuar De manera diferente Sandra Muchísimas gracias Por la oportunidad Ay gracias a ti Me sentí feliz Me sentí como siendo yo Como Ay como libre Así Como un alma libre Gracias a ti Por la invitación De verdad No tengo palabras Para decirte Me hiciste llorar muchísimo Para que las personas Que solamente Conocen mi nombre Puedan conocer Un poco de mi historia Así es Y que no busquen Díjate algo súper poderoso Hay gente que conoce tu nombre Pero no conoce Tu historia Y aquí le has mostrado Un poquito de ella Para que por lo menos Después de conocerla Aprendan a valorar A respetar Y a reconocer Un poquito más A Sandra Amén Gracias Gracias Vladimir No gracias de verdad Por la oportunidad Y por el chance Señores Y a ustedes Como siempre Y aquí me voy a poner serio Ya tengo tres entrevistas Repitiendo lo mismo Pero quiero pedirles De corazón Que no sean tan tacaños Suscríbanse Activen las notificaciones Es gratis Es gratis Recuerden Que ustedes y yo Tenemos el mismo compromiso Y es continuar Compartiendo lo mejor De la República Dominicana Recuerden que yo soy Vladimir Jaques Y nos vemos en la próxima Sandra Muchas gracias Gracias a ti Vladimir Bendiciones Gracias